La evaluación fue unánime. El trabajo hecho por el equipo jurídico que defendió la postura chilena ante la Haya fue ampliamente destacado por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. La instancia recibió al canciller Roberto Ampuero y a la gente ante la Haya Claudio Grossman, quienes señalaron que esperan el cumplimiento del dictamen por parte de Bolivia y destacaron el clima con el que se analizó el tema con los diputados. Veamos cómo está reaccionando Bolivia ante este fallo. Nosotros hemos dicho, el presidente de la República lo dijo, esperamos que Bolivia respete el derecho internacional, esperamos que Bolivia respete también la vigencia plena del Tratado de 1904 y esperamos que Bolivia acate, desde luego, el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces veamos cómo se desarrolla. Aquí salen todas las preguntas y yo veo aquí la democracia en acción. La gente son los representantes electos del pueblo y ellos se toman muy en serio el tema. No hay preguntas que no hacen y hay un gran desconocimiento en esto, así que me siento muy honrado de estar aquí. Ese ambiente fue valorado también por los parlamentarios miembros de la instancia, quienes entregaron al agente chileno la medalla Cámara de Diputados en señal de reconocimiento y concordaron en que lo importante ahora es construir futuro, tal como lo explicaron los diputados Pablo Vidal, presidente de la Comisión, y Francesca Muñoz. Más que pedirle a la gente que nos pudiera ayudar a entender los detalles, fue agradecerle el trabajo, agradecerle al canciller también, y en nombre de ellos, al trabajo realizado por los anteriores cancilleres, por la presidenta Bachelet, por los otros agentes. Fue una reunión en la que más bien reconocimos el excelente trabajo hecho, desde el punto de vista jurídico, por nuestra cancillería en este caso. Esperar que se vayan dando los procesos, que tengan su continuidad, para ya empezar a ver también el nuevo escenario, porque yo siempre he dicho, ahora hay que empezar una nueva etapa, una nueva etapa de relaciones exteriores con Bolivia, pero no sé cómo se va a ir dando la actitud de Evo Morales frente a este escenario, porque para mí lo principal es que él empieza a acatar todo lo que dijo la corte de la Aya. Sin embargo, el ánimo positivo contrasta con las declaraciones que formuló a última hora el canciller de Bolivia, Diego Parí, quien señaló que su país no tiene nada que cumplir del fallo, dichos que generaron la inmediata reacción de los diputados Jaime Naranjo, Luis Rocaful y Juan Fuenzalida. Lo que acaba de hacer el canciller boliviano es absolutamente coherente con la política rupturista y agresiva que ha tenido el señor Evo Morales. Y esa política rupturista y agresiva lo único que ha hecho es aislar y enclauchar a Bolivia en la situación que está. Eso, como consecuencia, deja de muy mal pie a Bolivia en la imagen internacional. Y, por supuesto, la imagen de Chile se fortalece. Yo creo que le están haciendo un flaco favor al pueblo de Bolivia. Son las típicas pataletas de los que pierden. Así que no veo algún tipo de secuela que puedan generar estos comentarios porque la verdad es que desde el lado chileno, el Estado chileno, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, a través de nuestro presidente Villera, ha sido claro señalar que siempre vamos a estar abiertos a negociar, pero bajo las condiciones señaladas que es no ceder un centímetro de territorio chileno. Los diputados agregaron que lo que corresponde ahora es mantenerse atentos a los pasos que da el país vecino en la línea del respeto a los tratados vigentes.